Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La impactante respuesta de Kahn Yaman a la pregunta Has olvidado a Demet en el programa al que asistió en España. El famoso actor Kahn Yaman se está haciendo un nombre no solo en Turquía sino también en el ámbito internacional, sumando día a día nuevos éxitos a su carrera. El apuesto actor, que consiguió un gran número de seguidores en Europa, especialmente después de sus éxitos en Italia, volvió a llamar la atención con su reciente visita a España. Antes de viajar a Madrid, Yaman anunció a sus fans en sus cuentas de redes sociales que participaría en un programa de televisión y que vendría a Madrid el 24 de noviembre, generando una gran expectación con esta noticia. Mientras sus fans llevaban días esperando este momento, se desató una tormenta cuando Kahn Yaman aterrizó en el aeropuerto de Madrid Barajas. Aproximadamente 2.000 fans se reunieron ansiosamente en el aeropuerto para recibir a Yaman y una estampida fue inevitable. Kahn Yaman, que tanta atención recibió en España, no supo qué hacer durante un rato ante la intensidad de sus fans que querían fotografiarse con él en el aeropuerto. Mientras los equipos policiales tenían dificultades para controlar a la multitud, esta escena volvió a revelar cuánto amaban a Kahn Yaman en España. Estos hechos demostraron una vez más la gran popularidad del Yaman en España. La enorme base de seguidores que consiguió en Italia está creciendo de forma similar en España. En sus declaraciones a la prensa italiana, Kahn Yaman afirmó que el interés de la afición en Italia y España era muy similar y que se sentía como en casa en ambos países. Esta cálida bienvenida reforzó una vez más el agradecimiento de Yaman hacia su afición española. La llegada de Yaman a Madrid no se limitó a la emoción del aeropuerto. Kahn Yaman, que participó en el programa del famoso presentador Adolf Or, también fue recibido con gran interés aquí. Con el inicio del programa, el entusiasmo y la emoción alcanzaron su punto máximo en la sala. Yaman se ganó los corazones una vez más con su actitud sincera y sus respuestas sinceras a las preguntas de sus fans. Sin embargo, una pregunta formulada en el programa fue el momento más destacable de la noche. Un fan dio un paso audaz y le preguntó a Kahn Yaman, ¿todavía te comparan con Demet has olvidado lo que viviste con él? Esta pregunta de repente silenció el salón. Todos esperaron con curiosidad para ver cómo respondería Yaman a esta pregunta. Kahn Yaman respondió a esta valiente pregunta con una sonrisa tranquila. Lentamente tomó el micrófono y dijo lo siguiente ante las miradas curiosas en el pasillo, no olvidar algunas cosas en la vida o quedarnos atascados en ellas puede afectar nuestro futuro. Prefiero mirar hacia adelante. Esta respuesta dejó claro que Yaman dejó atrás el pasado y se centró en el futuro. Estas palabras, que se difundieron rápidamente entre sus fans, pusieron fin a las especulaciones sobre su relación con Demet Ozdemir. Sin embargo, para algunos, esta respuesta también fue interpretada como que Yaman no había olvidado por completo a su antiguo amor. Especialmente los rumores de relación entre Yaman y Ozdemir que han estado sucediendo durante años todavía están frescos en la mente de los fanáticos. Esta actitud sincera y madura de Kahn Yaman creó una gran resonancia entre sus fans. El jugador, que se ha ganado el cariño de aficionados especialmente españoles e italianos, también impresiona con sus éxitos en su carrera profesional. Su carrera internacional, que comenzó en Italia, ha encontrado un impacto similar en España. Yaman suele expresar en sus declaraciones a la prensa española su ilusión por sus proyectos en España. El guapo actor se prepara para emprender proyectos que resonarán en el mundo televisivo español nada más llegar a Madrid. Ya existe una gran curiosidad por sus nuevos proyectos. Mientras los fans españoles esperan con impaciencia los nuevos proyectos de Yaman, su influencia en España aumenta día a día. Kahn Yaman volvió a demostrar su gran nombre en el ámbito internacional con el gran interés que suscitó por España. Con la impactante respuesta que dio en el programa de Adolf Ford, demostró una vez más que no se deja eclipsar por el pasado y está enfocado en el futuro. Mientras Yaman continúa dando pasos maduros tanto en su carrera como en su vida privada, sus fanáticos continúan siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos. Este gran encuentro en Madrid puso de manifiesto una vez más la popularidad internacional de Kahn Yaman. Sus proyectos futuros y los pasos que dé son esperados con impaciencia no solo en Turquille e Italia, sino en todo el mundo. Parece que el constante ascenso de Kahn Yaman lo llevará aún más alto en el ámbito global. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.